hola bueno vamos a las 10 con perdón 22 con 15 minutos aquí aquí el el tintel aquí estamos en cámaras bueno aquí tengo que sujetar un poquito acá ahí tenemos a mi amiga y prima tuti y su esposo renato su mamá de tu hija para sus sobrinas primas primos sus hijos allá a mi primo ya pareja magnate miren por acá aquí están todos aquí estamos saludando a la familia vamos a la familia son vídeos exclusivos está la familia sortos reunidas por este lado solo por parte de la niña que está cumpliendo años todo herbe o herbe hola henry estado herbe ahí está miralo quítala para que vean, ahí está Don Gerbe, Don Gerbe está cuidadoso de este virus, pero así es la vida, hay que cuidarse Don Gerbe, aunque estamos en un ambiente aquí, bueno, una nomosidad y aire por todos lados, están las montañas, cerros que nos rodean, la familia aquí reunida, aquí estamos en un centro campestre, familiar, con toda la familia por acá, aquí está el cumpleañero, una niña, el besito, hola, el besito, un amigo también por acá, quejamos, un poquito platicamos, un amigo de ella, ¡Suscríbete!